Echemos la vista atrás, recordemos el año 2019, estas mismas fechas, se producía en aquel momento la negociación en torno a la venta de Alcoa, venta que al final se produce a este grupo que hasta ahora mismo la gestiona, el grupo Parter. ¿Qué dijeron en aquel momento los trabajadores? Se opusieron a la venta, señorías, se opusieron a la venta. Y algún grupo parlamentario también fuimos valientes y también entramos en ese debate apoyando a esos trabajadores, a esos mismos trabajadores que hoy están ahí fuera desafiando al agua y mostrando una vez más toda su valentía y todo su ejemplo de lucha por mantener sus puestos de trabajo. Desgraciadamente su propuesta cayó en oídos sordos y Parter se hizo con el control de la empresa. Quedó por el camino esa mesa técnica que tendría que haber garantizado un plan de futuro en el que se constatase la voluntad de mantener el empleo y la actividad y ni siquiera se cumplió el plazo de los dos años establecidos. Pronto se inició ya la venta en la que ahora mismo estamos inmersos a un grupo que yo creo que hace honor a su nombre. El grupo Riesgo es, yo creo, que una verdadera barbaridad el poner en manos de este grupo la empresa Alu Ibérica. Y el futuro es bastante negro. Tenemos que entre todos buscar una solución para revertir esta situación. Pero parece, ya lo hemos oído, que hay grupos parlamentarios en esta Cámara que tienen miedo a la Constitución, que tienen miedo a nuestro ordenamiento jurídico, que no quieren explorar las posibilidades que nuestra Constitución establece. Porque nuestra Constitución, nuestro ordenamiento jurídico, nuestra Constitución podría ser una herramienta hermosa en muchas ocasiones y tiene un gran problema, que no la dejamos desarrollarse, que siempre le ponemos corta pisas cuando puede entrar a favorecer a los colectivos más vulnerables, cuando puede entrar a favorecer a la clase trabajadora. Hay mecanismos suficientes y mecanismos democráticos y mecanismos legítimos para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos entre el COE y los trabajadores y avalados por el Ministerio. Esa tiene que ser la propuesta, ese tiene que ser el camino. Incluso la intervención temporal de la factoría por parte del Ministerio puede ser otra de las opciones. Para este grupo parlamentario, cualquier opción de control desde lo público que permita una salida satisfactoria, que dé seguridad y estabilidad a esos trabajadores que están ahí fuera, que dé seguridad y estabilidad a la industria asturiana, que dé seguridad y estabilidad a la comarca de Avilés y al conjunto del Principado de Asturias y que no suponga una burla que es lo que está pasando durante todos estos ya largos meses, más de un año que llevamos en esta situación de Alcoa, exactamente año y medio, será bienvenida por parte de Izquierda Unida.